Música Mi nombre es Carlos Montenegro Mendoza Hoy en día me estoy dedicando a los trabajos de artesanía Como son las aguas pines Todo lo que son cuestiones para la policía Porque yo fui miembro de la policía Mi papá es liciado de guerra Es retirado de la policía nacional Fue fundador de la policía sandinista Cuando comenzaban sus principios La policía creaba la policía nacional Y era parte del Ministerio del Interior Él comenzó principalmente con unidades de joyería Donde se realizaban anillos de graduación Cadenas en oro o plata Su visión fue más allá Y desde hace seis años Hemos trabajado con lo que son broches Medallas conmemorativas Y poco a poco hemos ingresado más artículos Para promoverlos en las empresas En las instituciones del Estado Música Y aquí lo terminamos de procesar Busquemos pues todos organizarnos ahora Con estos proyectos del MEDCA Que nos está facilitando el gobierno Y que sigamos adelante Haciendo estos trabajos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!